Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales porque lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM que ya está liquidando. El arreglo de mi cabello como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage a quien le deseamos muchos éxitos en la próxima intervención quirúrgica que se va a realizar. Los accesorios de moda son de AVE y lo que no se ve es de MAE. Escuchemos como siempre al padre Rolando Ernst. Buenos días, buen provecho, o buenas noches y buen provecho también. ¿Saben una cosa? Creo que es imposible, imposible, digo, creo, evitar de hablar del Papa. Ustedes miran, otra vez el mismo tema, y si otra vez el mismo tema porque es el único, o el único mundialmente que reúne tanta gente, el único que es el Papa. Y hablando de los últimos Papas, no hay que dejarse llevar así nomás de cualquiera. Pío XII en mis tiempos era el estático, el estático, muy bien todo. Era el Papa que necesitábamos. Después viene Juan XXIII. Cuando aparece Juan XXIII, una madrina mía de misa le dice, pero Juan XXIII, ¿a quién se le ocurre llamarse el XXIII? Antes que eso tendría que llamarse Juan Manjabene, por lo gordo que era. Él no tenía la culpa. Después de eso, Providencial también, vino el otro, el Papa, el Papa bueno, Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el Papa itinerante, el que vayan por todo el mundo divulgando la buena noticia del Evangelio. Y anduvo de aquí para allá. Y hay una cosa interesante en Juan Pablo II, que él no se preocupaba de la cantidad de gente que hubiera. Si hubiera poco, había poco. Eran países distintos, eran otros muertos, otros tiempos también. Y después viene el alemán. Por ser alemán ya no lo querrían algunos. Y sin embargo, anduvo. Hasta que renunció. ¿Cómo? ¿Puede renunciar un Papa? Y sí, puede renunciar un Papa. Ahí está. Renunció el Papa y vino este otro. Como un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Ustedes han visto, ¿no? Por televisión nos tenían prácticamente abrumados, cansados de todas las noticias. Y sin embargo, deseamos verlas. Qué lindo es sentirse apoyado en la fe de algunos. Buenas noches o buenos días. Y hasta mañana, si Dios quiere. Como yo, pues nadie te ama como yo.